Soy Donava, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y en esta ocasión es un video bastante especial y me alegro de decirles que voy a iniciar una serie que todavía no sé cómo se va a llamar, lo único pendiente que va a estar de la serie va a ser el nombre y ustedes me pueden apoyar con eso, esta serie va a consistir en hacer un gameplay con cada arma de todas las clases del arma del juego, así vamos a hacer una, por ejemplo vamos a escoger desde rifles de asalto hasta armas especiales y bueno, eso pues he decidido hacerlo porque bueno, vaya a estar demasiado divertido, al menos para mí es bastante divertido ojo que no voy a hacer cada uno un gameplay con cada arma en especial, o sea por ejemplo tampoco voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 gameplays de la AE4 porque no sé, me llevaría mil gameplays entonces voy a escoger la clase que yo tenga y el modelo que yo tenga que más me convenga o que más me guste hacerlas y si están viendo este video antes de que haga la de la Valve 27 me pueden dejar en los comentarios si quieren que use, que modelo quieren que yo use en la Valve 27 tengo la 2, 23, la Obsidian Street o la Inferno, ustedes pueden dejar la que si más les parece si ustedes ponen Inferno y bueno, predomina Inferno pues utilizo la Inferno en lugar de la Obsidian Street y así viceversa, así que vamos a empezar y en esta ocasión a ver, vamos a escoger la... a ver, cadencia 3, no, no, no porque le va a agarrar precisión esta le sube precisión, vamos a utilizar la Gigawatt vamos a utilizar la Gigawatt, no tengo accesorios de esta porque ni siquiera la uso bueno, aquí están todas mis ventajas y todo esto y bueno, vamos a encontrar una partida ahorita nos vemos enseguida muy bien, ya estamos aquí, vamos a estar a punto de empezar y bueno, ya les digo que desde una vez esta va a ser una serie de puros fails y pero bueno, me voy a tratar de pasar divertido porque tampoco es que sea un pro con todas las armas entonces bueno, puede resultar algo curioso y algo raro por aquí Dios mío, esto que fea mira tiene, eh si no mal recuerdo, esto se parece a la mira de la Type 99 del World of War un arma así que parece, está muy, está muy OP esa arma los que jugaron World of War salen en la campaña y también en el multijugador y bueno, se parece bastante, bastante, a ver uy, 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 tiene mala cadencia esto a ver, les repito y les repito que no va a ser un gameplay así de 20-0 o algo por el estilo porque, o sea, no, ay Dios mío a ver, vas a bajar por aquí, no, 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 sabe, no sabe que lo voy siguiendo, perfecto asistencia, a ver, viene alguien por aquí, no, no sé la M1 Irons, todo el mundo está usando ahorita la nueva arma, la M1 Irons y he visto que hay 10 modelos élites de esa arma, en serio o sea, no son élites, perdón, o sea, hay 10 modelos diferentes de la M1 Irons entonces puede que esté, pues, oye, es un arma que tiene bastantes élites entonces, ahí está subvertido, súper divertido encontrar cada élite de esa arma y ver cómo funciona diferente Dios mío, que no encuentro a nadie y me lo ganan y esta mira está más que horrible uh, me matan, espérate uh, no sé cómo lo maté no tengo ni idea bueno, la ventaja de esto es que no se me acaban las balas oh, se la pegué, se la pegué, perfecto no se me acaban las balas, entonces es bastante positivo en este, en ese aspecto nada más porque en lo demás, bueno, le aumenta daño, pero por favor, la mira, o sea, es que es terrible yo creo que nadie la utiliza con esa mira, todo el mundo le pone una mira de punto rojo o algo por el estilo, porque si te pones a jugar con esto, yo creo que, o sea, no haces ni kills ni, o sea, ni queriendo, ¿sabes? oh, espérate, que bueno, doble, no, no está ahí por ahí a ver, recarga, recarga un poco lento esta arma ay, me pegó ay, Dios mío, es que esto es bastante penoso pero bueno la verdad es que, más por eso hice esta serie, ¿saben? porque, o sea, sabía que me iba a divertir bastante porque, bueno, entre armas malas, o sea, o sea, yo sé que no voy a sacarme un gameplay así, o sea, es súper guau, porque, o sea, el tipo de arma, ¿sabes? o sea, también pero bueno, eso es bastante divertido, porque pueden llegar a ocurrir bastantes cosas uy, casi me hago una triple I, ¿eh? casi me hago una triple I a ver o sea, es que, no es que sea mala esta arma, sino que bueno, nunca he jugado con una bueno, sí, de hecho sí he jugado con una E4 y la verdad es que me resultó bastante satisfactorio esa partida, ¿eh? con la E4, pero la normalita, o sea, ni siquiera la la segunda modelo que te dan con el cienciopad, o sea, jugué así normal y la verdad es que me va bastante bien, es una muy buena esa solo que, bueno, ya saben, el tema de lasers y de que, bueno, si quieren terrabinta con una SM-1 ay, Dios mío ay, Dios mío, es que cuando tú apuntas con esta mira es que es imposible que le, o sea no te deja ver nada, ¿sabes? o sea, tienes una mínima evión, una mínima, un mínimo campo de visión espérate que hay una granada, si es una doble ahí, tipo a ver, sal aquí estás, aquí estás, perfecto, hay otro más, hay otro más que aumentó una granada espérate que hay una atrás de ti a ver, a ver, sal, 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 sal uh, perfecto hay otro por aquí, ¿no? uh, uh, doble, doble, doble o sea, yo creo que, uff salió la granada la granada eh, no, tampoco está este gameplay este, perdón, en estos gameplays de esta serie tratan de sacarme todas las rachas, porque bueno o sea, si así normalmente con mis armas que me gustan, me cuesta sacarme las rachas y bueno o sea, imagínense con esta arma que no me gusta para nada o, bueno, si no, no me gusta no me gusta mucho, la verdad es bastante complicada y más con esta, mira la verdad es que no veo a nadie perfecto, lo maté a ver mmm, 500 puntos o sea, 5 kills o sea, ya eres consciente de que son 5 kills para sacarte el UAV nada más o sea, no sé qué estaban pensando al momento en que me la puse me puse el el UAV con 500 puntos a ver, a ver uh, 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 que sí, que sí van con la M1 Irons es que les digo, esa arma está muy OP, muy, pero muy OP o está, eh, puede que esté pues equilibrada, ¿no? o sea, de esos madre mía, pero cómo me traubo o sea, me traubo mientras estoy en peligro eh, lo que tiene el M1 Irons es que, bueno, la verdad es que está bastante bien esa arma pero bueno, lo que tiene evidentemente, y no se lo pueden cambiar a menos que sea un modelo elite es que, bueno la cuestión de las balas o sea, tiene 6 balas obviamente, porque es una revolver tampoco es un revolver con 45 balas porque, pues, no entonces, eh, con la cadencia que tiene las 6 balas te las sacabas pues, no sé en menos de 2 segundos si las disparas rápido si tienes un buen gatillo aquí ya sabes, fapero pues, en menos de de un segundo o 2 segundos te acabas las 6 balas y bueno, tienes que recargar y toda la onda, ¿no? ese es el único, pues yo creo que es el único pro o contra que tiene esa arma porque tiene bastantes pro lo que es el daño mata de 2 balas o sea, mata de 2 balas y aparte o sea, bueno casi a cualquier distancia a menos que esté muy lejos mata de 3 mata de 3 ya si tienes mala conexión pues puede que te mate de 4 pero, mientras no o sea, es que va bastante bien hay uno aquí abajo no puedo bajar por ahí no, no, no no lo tengo ubicado por favor o sea, me apareció por enfrente ay, ¿me cuántos llevo? voy en primer lugar, de hecho es algo que es algo que me pasa muy seguido que me tocan amigos muy malos, la verdad o sea, voy en primero y ve cuántas veces estoy muriendo aquí vienen dos es que de veras esta mina es pésima la verdad es que me estoy viviendo ay, una torreta alguien por aquí alguien por aquí vamos a campear un poquito a ver uff, que si venías por aquí ah, pura cabecita por aquí uy, que me explota que reviento, que exploto no, no, no corre, huye oh, que si a ver espérate que nos sacamos el UAV digo, no no, vamos a tirar este paquete que me lo vieron, no sé anteriormente me habían sacado un un paquete de esos que te regalan todos, chafas que seguramente siempre te harán el dron el bueno, chale con tibala no está tan mal esto pero normalmente los suministros bueno, los suministros o sea, los paquetes de ayuda que te regalan o sea, te llega a tocar tanta porquería que, o sea prefieres hasta no abrirlos y ahí que se pudran por el tiempo porque es que te toca cada cosa fea lo vi por aquí lo vi por aquí en el radar no, voy a explotar no, yo voy a echarle cosa tranquilo que no explotas pero es que me lleva escopeta este tipo a ver me está molestando ahí no me voy a ir a topar amigo estoy en medio de una serie bueno, en el inicio de una serie la verdad hay uno por aquí arriba ¿no? ay, mío la verdad es que les digo algo les digo la verdad estoy emocionado hasta por hacer el siguiente episodio ya porque o sea yo creo que al menos yo no he visto alguien que de los youtubers que yo veo que haga esta serie o ese tipo de videos o sea, que haga un gameplay con cada arma es un poco loco porque hay armas que son una tremenda patata o sea, parece que estás aventando piedras o algo así entonces esas armas son las que nos esperan en una gran batalla y ustedes me pueden hacer la maldad de escoger un modelo que sea una patata o sea, que le, no sé hay un arma creo que le quitan daño ¿no? hay un arma que le quitan daño o en la OM en la OM la nueva arma del DLC hay un modelo que por suerte no lo tengo que le baja todo, todo casi todo a todos los atributos que tienen les baja les baja uno pero con el simple hecho de que les aumenta el cargador o sea, wow la verdad yo no yo no ocupo eso porque bueno, no viene uno por aquí llevo la escopeta pero le cambia que no es un gameplay con la escopeta ¿dónde está el tipo? ¿está aquí detrás de mí? uff, se me fue hay dos aquí, eh cuidado, cuidado, cuidado uff, iba a cuchillar iba a cuchillar es que como cuchillo con B tengo el modo táctico bueno, me tardo un poquito me tardo un poquito si lo hubiera hecho bien ah, ah, ah se quedó una bala oh, Dios mío es que en serio o sea, una mira con punto rojo y esta, esta cosa o sea, mata, eh la verdad es que se les recomienda este modelo pero, obvio usen una mira de porrojo o cualquier otra cosa que le cambie la mira eh, ironsides que tiene porque es algo así como algo asqueroso recarga no, no, no no, no ¿cómo morí? ¿cómo morí? no, me había pegado una granosa me maté un golpe así ah, es que no te llevo el chaleco es cierto suelo llevar a veces el chaleco porque bueno eso pasa hay uno por aquí, ¿no? bueno, si lo matan me van a dar resistencia o tal vez no o tal vez sí Dios mío que me mata una bazooka va un tipo con una bazooka por favor o sea, hazme el favor que va un tipo con una bazooka o hazme el favor también que me roban ese ay, Dios mío que me mata por allá pero es que venía atrás, ¿verdad? venía atrás con la sledgehammer con la tax 19 sledgehammer es que no sé no sé qué voy a hacer ay, 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 ay ¿dónde están? hay uno aquí arriba campeando, creo había uno aquí o sea, había el y no no, no pero trae escopeta pero ¿cómo no le di los primeros tiros? o sea, la mira es tan ojo, yo también soy tan manco que no le di los primeros tiros se hubiera matado o no o no, viene otro por aquí perfecto ay, Dios mío sí, algo algo que no me gusta ¿verdad? al jugar a cualquier calzutis es quedar negativo en el resultado negativo me refiero a quedar con más muertes que bajas supongo que ya lo sabe tampoco es que se lo sé hay que explicar a ver eso me molesta bastante no sé, siento algo raro siento que no no fue una partida buena no no, mira ahí estaban los dos ahí estaban los dos para ganar ay, Dios mío que fail ah, mira estaba atrás de mí campeando qué desgraciado pero bueno ay, Dios mío no sé qué le va a hacer a esta gente espero que se mueran campeando o algo así muy bien amigos espero que les haya gustado con esto me despido el primer episodio de esta serie hemos quedado 27-21 un resultado pues de X ¿no? o sea, muy bien positivo es lo importante y bueno ya sé la siguiente arma que va a tocar en el siguiente pues episodio de esta serie va a ser la Val 27 yo por mí yo por mí usaría la Obsidian Steel pero ustedes me pueden hacer la maldad de que escojan la 2-23 que es una patata y no pueda usar yo la Obsidian Steel pero eso ya queda malo a ustedes yo con esto me despido espero que les haya gustado y les haya gustado y les haya gustado favoritos ayuda pero como no se imaginan y bueno gracias por los 221 suscriptores que ya somos me acuerdo aún cuando sí hice el especial 91 suscriptores que bueno fue una pasada la verdad es que me encantó hacerlo y bueno no hice un especial 200 porque bueno tampoco es que o sea si son bastantes para mí 200 personas pero no para un especial ustedes son súper valorados en mi canal y ya saben que si necesitan algo pues ya saben en los comentarios yo les puedo ayudar en lo que pueda así que con esto me despido de nuevo y nos vemos en el siguiente video adiós